Y con mucha alegría y con mucho gozo Y cantamos con todo nuestro corazón Y alegre los católicos Y alegre los católicos Que alaban al señor Y alegre los católicos Que alaban al señor Y alabra tristeza Sol, lamento y gozo Para los católicos Y alaban al señor Y alabra tristeza Solamente gozo para los católicos que han avanzado A todos hermanos y amigos, allá en Audioamericana de Misiones, ¡animo! Música Bienvenidos a todos hermanos, a la iglesia y salva la universidad Deberían ser todos hermanos, a la iglesia y salva la universidad Traían alabanzas, traían testimonios, ganamos la gloria de mi salvador Traían alabanzas, traían testimonios, ganamos la gloria de mi salvador ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor, señor! ¡Vamos, Jesús! ¡Pero qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios La palabra de Dios es poderosa, mi hermano ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Que viene desde el cielo, de parte de nuestro buen Dios Cantamos con todos ustedes, dice ¡Pero qué felicidad! El Evangelio, dígalo El Evangelio, el Evangelio ¡Pero qué felicidad! El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Amén, gloria a Dios Vamos a las pasiones, hermanos Bendiciones para todos Amén Amén Amén